Chihuahua Yo sin saber que eras mujer paseada Te adoré con todo el cuerpo y alma Te pasé gastando mi fierrada ¿Y pa' qué si tú no vales nada? Y ca, 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 ¿y por qué te he de rogar? Y ca, 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 ¿y tú me haces carcajear? Y ca, 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 ¿y mejor lárgate ya? Mujeres de tu paz se las mando yo a volar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Cuando besé tu boca colorada Contrové que no sabías a nada Pues mujer, conmigo ya no te das Y voy a buscar un buey por la cañada Y ca, 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 ¿y por qué te he de rogar? Y ca, 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 ¿y tú me haces carcajear? Y ca, 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 Gracias por ver el video.